Se reúne el rector Nicolaita con los subsecretarios de Educación Superior y Educación Media Superior. La Facultad de Ontología celebró 65 años de fundación. El Archivo General de la Nación entregó un reconocimiento a la Casa de Hidalgo. La Facultad de Ontología celebró 65 años de fundación. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha cumplido con los compromisos adquiridos con la Federación por la pasada administración en relación con la entrega de 500 millones de pesos de subsidio extraordinario, aseguró el rector Raúl Cárdenas Navarro. En rueda de prensa, el titular Nicolaita informó que se reunió con el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Luciano Concherio Borges, para entregar los avances que acreditan las evidencias de cumplimiento contenidas en el Convenio de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Federales Extraordinarios No Regularizables, firmado el 21 de diciembre de 2018, y se tenía como fecha límite el pasado 25 de marzo, por lo que solicitaron una ampliación del plazo para continuar cumpliendo con los acuerdos. Se presentó como evidencia el Programa de Contención, Transparencia y Disciplina Presupuestal para el periodo 2019, presentado y autorizado por el Consejo Universitario. Con este programa se cumplen varios puntos contenidos en el Plan de Acción del Convenio firmado con la Federación por la anterior Administración Nicolaita, como son la no contratación de personal académico, la no contratación de personal administrativo sin el soporte de la partida presupuestal, la contención del gasto de operación, la recuperación del ISR, que lleva un avance del 80%, y el quinto punto encaminado a fortalecer el sistema de pensiones y jubilaciones. Raúl Cárdenas comentó que se entregó a la Autoridad Federal el acta donde se informa al Consejo Universitario del Convenio y los compromisos adquiridos por la anterior Administración. Se comprometió además que todos los acuerdos y decisiones que se tomen sobre el tema serán abiertas y consensuadas con los trabajadores. También se reunió con el subsecretario de Educación Media Superior Juan Pablo Arroyo Ortiz, con quien habló sobre el financiamiento al bachillerato Nicolaita. Así lo dijo nuestro rector Raúl Cárdenas Navarro. Abordamos el tema del financiamiento del bachillerato Nicolaita. El bachillerato Nicolaita, como ustedes saben, le cuesta a la Universidad Michoacán alrededor de los 180 millones de pesos que tenemos que tomar el subsidio que viene de Educación Superior y que eso es el déficit que tenemos en la Universidad Michoacán. Entonces, hablamos sobre la posibilidad de tener apoyo directamente para la Universidad Nicolaita y poder sustanar de una u otra manera, progresivamente, el déficit que tiene la Universidad Michoacán. La Universidad Michoacán recibe del Archivo General de la Nación el reconocimiento por su compromiso por impulsar el desarrollo archivístico. Aquí los detalles. El Archivo General de la Nación entregó a la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo un reconocimiento por su compromiso para impulsar el desarrollo archivístico de la institución. Esto ocurrió durante la segunda jornada archivística titulada Consolidando los sistemas institucionales de archivos en coordinación con el Instituto Michoacán de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este reconocimiento impulsa a la Casa de Hidalgo a continuar con el trabajo que desarrolla desde hace varios meses para convertirse en el primer sujeto obligado en Michoacán en certificarse en el Sistema de Gestión de Calidad. El titular de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Héctor Pérez Pintor, en representación del rector Nicolaita, señaló que mantener un sistema institucional de archivos es un trabajo en equipo, reflejo de una colaboración y participación conjunta e institucional, por lo que se reconoce la labor que desempeña el personal en tareas de archivística y a las buenas prácticas profesionales que realizan día a día para desarrollar esta importante labor. La directora de archivos de la Universidad Michoacana, Mónica Gutiérrez Legorreta, dijo que no todos los archivos del país están debidamente organizados y esa situación limita el derecho de acceso a la información. Agregó que México ocupa el segundo lugar para el ejercicio de derecho de acceso a la información y 28 en transparencia. Podemos pensar en el escenario de las leyes de transparencia, en donde pudiera parecer paradójico que teniendo un marco normativo ejemplar, tal como lo indica la clasificación global del derecho de la información, que nos ubica como país en un segundo lugar del ranking a partir de la solidez del marco legal para el ejercicio del derecho de acceso a la información y en contraparte en el índice de percepción de la corrupción 2018 de transparencia internacional. El desarrollo de esta segunda jornada archivística es la mejor forma de poner en práctica la transparencia, el acceso a la información y a la rendición de cuentas, aspectos que los Nicolaita han adoptado como eje central en la actual administración. Es fundamental difundir a toda la población los derechos humanos de los contribuyentes y así los mecanismos de protección que existen en disposición para que puedan ejercerlos cuando sufran algún abuso por parte de la autoridad. Así lo expresó Jairo Isai Vera González. Él es el procurador de la defensa del contribuyente, la PRODECON. Esto durante su primera semana de protección fiscal y defensa al contribuyente organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En otro tema les quiero comentar que la Facultad de Odontología celebró sus primeros 65 años de vida académica. Esto para formar especialistas en el área bucal de nuestro estado. En la pasada aplicación del examen EGEL-CENEVAL, el 70% de los egresados de la Facultad de Odontología obtuvieron un testimonio sobresaliente, lo que demuestra el gran nivel académico que tiene este programa de licenciatura Nicolaita. Durante la ceremonia por el 65 aniversario de fundación de la Facultad, Karina Díaz Barajas, Coordinadora de Evaluación y Acreditación y representante del rector Raúl Cárdenas Navarro, mencionó que durante estos 65 años han trabajado en la formación de personas preparadas para insertarse en el mercado laboral, vivir una vida profesional de manera exitosa y retribuir a la sociedad lo recibido durante sus años de estudio. Al hacer uso de la voz, el director de la Facultad de Odontología, Alejandro Larios Trujillo, expresó que continúan los trabajos de modernización en la facultad, donde se pondrá en práctica en breve un simulador que atenderá a 480 estudiantes y permitirá tener un conocimiento profundo en la materia antes de tocar a un paciente. Además, se ampliará la biblioteca y un módulo de baños para el auditorio, entre otros. La Facultad de Historia, en coordinación con la Secretaría de Turismo Estatal y la empresa Ecoturismo Morelia, ofrecerán tres diplomados que inician en abril y mayo. Aquí se permitirá obtener un certificado federal para trabajar como guías de turismo. Además, se va a realizar el VIII Congreso Nacional de Guías de Turismo en Naturaleza y Cultura. Esto será el 19 al 23 de junio de este año. Para mayor información sobre este tema, pueden hablar al teléfono 312-9708. Hay un correo electrónico, ecoturismomore.com. En otro tema, el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano abrió nuevamente sus puertas a la Semana Internacional del Cerebro. ¡Vayamos! En coordinación con el Laboratorio de Neurofisiología del Postgrado de la Facultad de Medicina, Dr. Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana, el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano llevó a cabo la Semana Internacional del Cerebro, evento que se realiza anualmente con la intención de concientizar a la población acerca del progreso y los beneficios de la investigación de este órgano rector de las funciones del organismo y el pensamiento. Durante estos días se realizaron conferencias y talleres a grupos escolares, en tanto que generadores cerebrales del movimiento, el código de los sentidos, el cerebro electrónico, estructura y funciones del sistema límbico, estrés e inflamación cerebral, fueron, entre otros, los temas abordados por especialistas en la materia. Vamos a hacer esta pausa, tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. Vamos al estudio con Fernando Jaramillo. Él platica con el secretario académico, el Dr. Orepani García. Nos hablan de esta charla que tuvieron sobre la confianza que están depositando los padres de familia para que sus hijos formen parte de nuestra universidad, de la Casa de Hidalgo. Además tocaron el tema de la calidad académica que tienen los programas de licenciatura. Vayamos con ellos. ¿Qué tal? Ya estamos listos en esto que hay una entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy nos acompaña en el estudio el Dr. Orepani García Rodríguez, quien es el secretario académico de esta universidad, y con él vamos a hablar acerca de temas importantes, acerca de la Academia de la Casa de Hidalgo. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a la audiencia de TV Nicolaita. Doctor Gensuble, un poco acerca de la gestión que se está realizando actualmente por parte de la Secretaría Académica en cuestiones precisamente académicas. Son pocos meses, pero seguramente ya existe una estrategia con respecto a lo que se va a trabajar o en qué se está trabajando. Efectivamente, estamos trabajando arduamente. Son las instrucciones de nuestro señor rector, el Dr. Raúl Cárdenas Navarro, en el sentido de conservar y aumentar la calidad de los programas educativos de la Universidad Michoacana. Eso es uno de los temas que más ocupan a la Secretaría Académica. No es el único, pero es un tema central, nodal, que es una instrucción de nuestro señor rector. Doctor, específicamente, ¿en qué se está trabajando en cuestiones académicas? ¿Se están revisando los programas de estudios? ¿Se están considerando algunas temáticas importantes para elevar la calidad con la que ya cuenta la Universidad Michoacana? Efectivamente, estamos trabajando para continuar con la calidad. Esto quiere decir continuar con los trabajos de acreditación. Y esto significa que es atender a los organismos acreditadores en las observaciones que se le hacen a cada programa. En algunos programas es efectivamente necesario, sobre todo aquellos programas que ya tienen muchos años, una de las observaciones que se han hecho es renovar los programas educativos. En otros tiene que ver con los espacios, en otros tiene que ver con el número de PTCs, es decir, de profesores de tiempo completo. Pero estamos analizando cada caso para subir el esquema de calidad en nuestra universidad. Doctor, en cuestiones de calidad, de programas de calidad, ¿con cuánto se cuenta más o menos actualmente? ¿Y cuáles son en los que se tiene que seguir trabajando para avanzar con esa cantidad de programas acreditados? Bueno, pues la Universidad Michoacana tiene más del 90% de sus programas acreditados en calidad. Sin duda es una opción muy importante en el país. Y en el posgrado es líder en sus programas, tiene la mayor parte de sus programas pertenecen al PNPC. Y algo que es muy interesante es que es de las pocas universidades en donde toda el área de humanidades acreditable está acreditada. Acabamos de acreditar la última que nos faltaba de la Facultad de Letras y con esto tenemos toda un área de humanidades, es decir, las humanidades nicolaitas totalmente están acreditadas. Doctor, un tema muy importante, sin duda alguna, es el bachillerato. En este área, ¿en qué se está trabajando para poder también otorgar una eficiente educación a aquellos que estudian en nivel medio superior? Pues sí, efectivamente, estamos trabajando arduamente en mejorar el bachillerato. Yo creo que el bachillerato últimamente ha dado muestras de amplias mejoras. Se están trabajando en exámenes colegiados para el bachillerato y, por supuesto, en mejorar las condiciones de los estudiantes y de los profesores. Estamos teniendo cada vez mayor confianza social. Tenemos un bachillerato que se está fortaleciendo y que se están alineando los perfiles de egreso de manera, con criterios nacionales para que se alineen estos perfiles de egreso con los perfiles de ingreso, sobre todo en nuestras carreras, pero que nuestros egresados del bachillerato sean alumnos competentes para las licenciaturas, ya sea en la Universidad Michoacana o en cualquier otro lugar donde ellos puedan escoger. Un área muy importante también es considerar las unidades que se encuentran también otorgando educación o carreras de nuestra máxima casa de estudios. ¿En ellas de qué manera se tiene que trabajar o se está trabajando para poder otorgar una buena educación a distancia, que algunos la toman a distancia y también de manera presencial? Sí, efectivamente, las unidades se están fortaleciendo. Las estamos fortaleciendo no solamente en el área material, mejorando las condiciones materiales de los espacios. Nos interesa, sobre todo, se va a trabajar en Lázaro Cárdenas porque las condiciones climatológicas de Lázaro Cárdenas han deteriorado los espacios y estamos trabajando para que mejorarlos y no solamente las condiciones materiales, también la academia. Estamos metiendo programas para equipar más estas áreas y, por supuesto, ver con las facultades que tienen clases en las distintas unidades profesionales que se tenga la misma, exactamente la misma calidad que se tiene, por ejemplo, en Contraduría en Derecho en los programas aquí en Morelia, exactamente que se tengan en estas unidades profesionales. Con lo cual, la Universidad de Michoacán está buscando expandirse en todo el Estado, que sea verdaderamente una universidad michoacana que atienda las regiones del Estado y esta es una instrucción del señor rector que tenemos que facilitar a nuestra juventud en las diferentes áreas, brindarles las facilidades para que no tengan, si tienen una unidad profesional, no tengan que gastar los padres de familia en llegar, mandar a sus hijos a la ciudad de Morelia y que puedan tener una educación de calidad en su región. Doctor, finalmente, ¿algo que desea agregar respecto a los trabajos que está realizando la Secretaría Académica? Bueno, pues, decirle a la audiencia que estamos trabajando arduamente para mejorar la calidad de los programas de manera seria en compañía de las diferentes dependencias, de los diferentes programas y bueno, también agregar que acabamos de terminar esto, el proceso de SDP, de la beca al desempeño académico que ha sido, pues, este año muy beneficiosa para los compañeros profesores que han aplicado a esta beca y bueno, salió muy satisfactorio. Estoy muy contento. Se nota que el puntaje en promedio ha subido. ¿Qué significa esto? Que la productividad académica de la universidad ha subido exponencialmente en los últimos años. Eso significa que tenemos una planta docente cada vez más activa, cada vez más profesional y cada vez más aplicada y trabajadora en sus actividades. Doctor, sin duda alguna información muy importante. Espero que tengamos la oportunidad de seguir hablando sobre temas que aquejan a lo que es la Secretaría Académica y que tengamos la oportunidad de saber y ampliar más sobre lo que están trabajando. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos a la orden. Muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio y pues un saludo a la audiencia y a el personal amable de TV Nicolaita. Al contrario, muchas gracias. Continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. Es momento de hacer una pausa. Yo les sugiero que siga en este programa que tiene la Universidad Michoacana. Regresamos. En el siglo XVIII, las luces de la ilustración introducidas a las aulas del colegio despertaron nuevas inquietudes entre profesores y estudiantes, tratando de encontrar respuestas a los problemas económicos, sociales y políticos. A esas generaciones pertenecieron entre otros el bachiller Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, el ilustre José María Morelos y los insurgentes Ignacio López Rayón y José Sexto Verduzco. Hidalgo, quien fuera rector y maestro del Colegio de San Nicolás, presidió el movimiento revolucionario, acaudillado en Dolores, quien fuera seguido en su mayoría por numerosos colegiales en los campos de batalla, para conquistar la libertad de su patria avasallada durante tres siglos por el colonialismo español. Como maestro Nicolaita, Hidalgo propuso reformas en la enseñanza e introdujo textos modernos. Como rector, encauzó al plantel hacia la solución de problemas económicos y políticos más urgentes. Referirnos a la historia de la máxima casa de estudios de la entidad es hablar de la vida, obra y legado del insurgente y libertador Miguel Hidalgo y Costilla. Aquí en la universidad debe su nombre. La Universidad Michoacana firma una carta de intención con la caja de ahorro Morelia Valladolid. Aquí los estudiantes podrán realizar servicio social, becas y también servicios financieros, una serie de cursos de capacitación también sobre educación financiera, tema que resulta fundamental no solo para los emprendedores y que puedan tener esa cultura del ahorro. Enhorabuena. En otro tema, por primera ocasión, se realiza en Morelia el Next Level Internacional. Esto en coordinación con la Casa de Hidalgo y el Instituto de la Juventud Michoacana. Esto será cuatro días. Aquí hay talleres de capacitación para 100 jóvenes morelianos. Arrancaron en la Casa de Hidalgo los talleres impartidos por Next Level, un programa internacional de intercambio musical y cultural patrocinado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales y administrado por el Centro Internacional Meridian en asociación con la Universidad de Carolina del Norte. Durante la presentación de sus integrantes, el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Héctor Pérez Pintor, se congratuló de esta sinergia y aseguró que es la juventud el centro de extensión de la vocación cultural. En su oportunidad, Fanny Lissette Arreola Pichardo, directora del Instituto de la Juventud Michoacana, resaltó la importancia de estrechar colaboraciones entre ambos países que permitan a los jóvenes de la entidad conocer alternativas para intercambiar formas y expresiones a través de la música. A su vez, el director de Next Level, Junius Brackhouse, explicó que el programa nació hace cinco años y ha permitido conectar con jóvenes en sus propias comunidades por medio de música hip-hop. Luego de una semana de intercambio en donde participaron más de 100 alumnos, tendría lugar una presentación pública en la Plaza Valladolid de Morelia para mostrar el trabajo de los artistas estadounidenses con los participantes. Les comento que el maestro Ernesto Alba Franco pertenece al Sistema Nacional de Creadores, él es decario de este programa de creadores en el Estado. Él realizó un taller de grabado en metal con estudiantes nicolaitas. Digamos que técnicamente es cómo realizar grabados en agua fuerte y agua tinta con varias placas en una sola impresión utilizando varios colores, transparencias y ahí como bastante experimentación con texturas. Y también me interesa mucho que puedan trabajar el grabado en metal más allá de hacer una imagen, sino que entiendan cómo la materia del cobre o del metal que estén utilizando cómo se transforma. Técnicamente no es nada novedoso porque estas técnicas llevan siglos existiendo. Simplemente es como contextualizar un poco el trabajo y por qué se sigue haciendo y cómo eso se ve filtrado con el pensamiento contemporáneo que es el que tenemos ahorita. Aunque las técnicas son las mismas desde hace siglos, el pensamiento no. Entonces es como el por qué se siguen utilizando estas cosas. Mucha gente cree que es como que los artistas son así como aparte de la sociedad y que pues no, todos convivimos, todos estamos en la misma en la misma pues en la misma vida, entonces todos tenemos una función y creo que cada persona debe encontrar la suya. Con cualquier carrera te puedes morir de hambre o puedes hacer algo importante. si sigue siendo un estigma a mí también me tocó obviamente pero pues lo que te digo hay que ser constantes y hay que ser necios y pues también hay que hacer cambiar de parecer a sus papás pero eso solo se va a lograr cuando igual los papás vean ya que esto lo está tomando en serio. A mí eso fue como en mi experiencia lo que me pasó hasta que ya se vio que esto iba en serio pues ya como que me tomaron también en serio. Esta semana la universidad dio la bienvenida a futuros investigadores y estudiantes de la Casa de Hidalgo a través de el famoso ya es famoso el tianguis de la ciencia la forma más lúdica de aprender la ciencia con estas dinámicas. A lo largo de casi tres décadas la Casa de Hidalgo ha sido la sede de la mayor feria del conocimiento en el estado de Michoacán y uno de los eventos de mayor vinculación con la sociedad. Las instalaciones de Ciudad Universitaria albergaron este 2019 el tianguis de la ciencia en su 29a edición esta vez más de 2.000 acciones actividades científicas así como presentaciones artísticas relacionadas con el arte dramático la música y acrobacias se desarrollaron en los pasillos nicolaitas. En este lapso Ciudad Universitaria ha sido el escaparate científico anual de mayor relevancia entre las instituciones educativas de la entidad donde se demuestra la capacidad de investigación de forma sencilla lúdica y participativa toda vez que acuden pequeños y jóvenes de diversos centros de educación en este espacio universitario se conjugan dos de las funciones sustantivas de la institución la difusión de la cultura y la investigación científica como cada año aquí se unen todas las áreas del conocimiento físico-matemáticas ciencias de la tierra biología química medicina y salud humanidades y ciencias de la conducta ciencias sociales y económicas biotecnología y ciencias agropecuarias ingenierías y un área de preescolar de igual forma participaron con talleres instituciones como el colegio nacional el colegio de michoacán el instituto de ciencia tecnología e innovación del gobierno del estado en es de la universidad nacional autónoma de méxico universidad lazaye entre otras ponemos punto final en esta emisión a nombre de el equipo de tv nicolaita nos despedimos soy Ariri Sánchez lo esperamos la próxima semana gracias chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!